Sabe de quién estamos hablando porque usted lo pidió hoy aquí en las noches del fútbol, Yasmín Saucer. Dios de mi vida, mire nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Pasa, ay! ¿Qué? No, no, ya, ya. No te equivocas también cuando estés con los pasos. No te equivocas también cuando estés con los pasos. ¡Mira nada más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Listo? ¡Te puedo amar así! ¡Ya se da la troncada! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, primero que nada, saludos a su público. Ay, Dios mío, entonces están vengando. Mechito, mechito, mechito. Ustedes a ellos. A todos, gracias. Estoy muy feliz y contenta de saludarlos a todos. Gracias por su preferencia. Aquí los voy a modelar el día de hoy. Traducción, Ángel, no te puedes bajar a conducir, por favor. Me quiero incapacitar. Quiero hablar al IMSS, quiero ir en este momento al IMSS a incapacitarme. Yo no puedo trabajar con ustedes, sinceramente. Me siento... La vara cada vez la ponemos más alta. No, no tienes idea cómo pones la vara. Entro yo y súper bien. Luego entra Yasmin y guau. Ya quisiera.